Noticias. Kay Middleston anunció que terminó la quimioterapia y reveló nuevos detalles sobre su enfermedad. La princesa de Gales, Kay Middleston, anunció el lunes que terminó su tratamiento de quimioterapia preventiva contra el cáncer y que participaría en una serie de compromisos públicos a finales de este año, pero afirmó que su camino hacia la recuperación total sería muy largo. Kay Middleston, de 42 años y esposa del heredero del trono británico, el príncipe Guillermo se sometió en enero a una operación abdominal que reveló la presencia de un cáncer y desde entonces está en tratamiento. A medida que el verano llega a su fin, no puede expresar el alivio que supone haber completado por fin mi tratamiento de quimioterapia, así lo dijo en un mensaje personal difundido por su oficina. En el mensaje de video publicado por el Palancio de Kensington este lunes, Kay Middleston dijo que estaba aliviada de que su tratamiento de quimioterapia preventiva hubiera terminado después de nueve meses increíblemente duros y aterradores para ella y toda su familia. Además, la princesa añadió que su camino hacia la curación y la recuperación total es largo y debo seguir viviendo cada día como viene, se refirió a aguas turbulentas y a un camino desconocido por delante.